Música ¡Uno, vamos! Un ataque de sensualidad Porque no estamos solitos los dos ¡Uno, vamos! ¡Dos, tres, 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 tres! ¡Uno, vamos! ¡No, vamos! Música 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 Solamente tú y yo Este hotel hasta huele bien si o no Huele bien el hotel Ford Vamos a estar una semanita Papá Disfrutando y a la vez trabajando Un poco Si Cuidado Estás guardado así todo ¡No! Lo primero que vamos a hacer Saltar en esa cama En esa grandilla Que peligroso ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡ACE waves! ¡Rejo el... No! ¡ Eh no! ¡Oh, no! ¡Eso es famoso! ¡¡¡De ver pero no! ¡Yo me voy a tirar de aquí! ¡Gracias tío! lo manifestamos y aquí estamos piña del mar mira que lindo detalle mira bienvenido y aquí dice estimado señor cisterna bienvenido a chérate un miramar esperamos que tenga una muy linda esta día por favor si necesita asistencia no van a contactarme con cariño sofia gracias vamos a hacer un testing este se ve apetitoso mmm rico dulce mira increíble como voy a estar yo después como voy a estar ahí toda la noche así si mira un masajito rico hola hola jajaja 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 vamos a relajarnos un poco de hecho mira acá abajo tenía un ojito para ir grabando mi cara de la voz joven jajaja ¿me descansa del lado? ¿te duele? un poquito jajaja a relajarnos nos vemos más más ratito adiós 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 I see the bad moon rising I see trouble on the way I see earthquakes and lightning I see bad times of day Don't go around tonight But if I don't take a lie There's a bad moon on the right I hear hurricanes blowing I know the end is coming soon I hear rivers overflowing I hear the voice of rations running Don't go around tonight Let's find the tip of your life There's a bad moon on the right I feel so bad Frankly, I feel so bad How are you, Michalita? How are you, Michalita? ¿Qué te acopo, María? La chagosa, que llamás? Llega al escenario más importante, a la quinta vergara y lo recibimos además como jurado de la competencia. ¡Bienvenido, Jan Sister! Tenés que sacarte como las manos para que se vea como alguien. ¡Chau! ¡Chau! ¡Corte, Drake! Podréis pasar, pedir de largo. ¡No! ¡Estaba viendo cuando agarró el teléfono! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oli. En Sex Time. Brígida la entrada. ¿Cachaste? Yo te voy a decir. Oh no. No. Con el switch. Para que nadie escuche. Solo tú. Es como. Es modo efímero. Es modo efímero. Es modo efímero. Digo que era el primero. Y después. Sin Escribe MJ Espo hermano. Sin Escribe MJ. Porque en vez de su parte viene otro. Es modo efímero. Otro. Pero que está ya en la canción. Si está puesto en el pleito. Ahí hay. Aquí hay limón. Y aceite. Nadie de soltar. Claro. No tardar. Están salvajes. Son más de 100. Están los que podían ser los ganadores de los dos. La constitución. Ya. Nos movemos. Nos movemos. Ha sido el centro de la solidaridad. Pero también de la música latina. Y desde aquí. Nuestra cultura se expande a todo. Todo el planeta. Y esta noche. Nos trae el concierto más chulo de Villa 2024. Recibimos a. J. 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 Y yo fui un cabrón, pero en el plan yo te cambiaría ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Que la playa no lo mire sin ti! En el plan yo también no sé cómo hacer para vivir Y si yo pudiera... ¡¿Qué?! 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 ¡¿Y si yo pudiera tener que tú bailar? ¡¿Cómo?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Oh, la, 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 la! ¡Yeah! ¡Oh, la, 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 la! Tú me llamas cuando querés jantear Tú me llamas cuando querés bailar Tú me llamas para cargarse, no cayó Así que ya no sé a ti ya dejes Tú me llamas para cargarse, no sé qué hacer Porque me alcanzas a sentir ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué?! Tú me llamas cuando querés bailar Tú me llamas para cargarse, no sé a ti ya dejes Y yo te quiero robar ¡Una vida por Timbú! ¡Uuuuh! ¡Vayan a escuchar el álbum de mi hermano que lo saltó hoy día recién! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Lau! ¡Enca vio dao! ¡Gracias! 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 Sir! 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 Solo te voy a decir, cabrón, que el hotel está explotado afuera. Cabrón, vamos para el hotel, nos faltan ahí. Sí, vamos, vamos. Que salimos con las gaviotas para afuera. Focus, súbete conmigo. Si me va bien, cómo me voy a sentir. Pero, en verdad, nunca había sentido esta emoción. Es como una mezcla de nervios, con ansiedad, nostalgia. Son las 4 am. Muchas gracias. 4 am y hay gente aquí cada día. ¡Ahhh! Son las 4 am. ¡Ahhh! 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 ¡Eso! ¡Mi hija, mi hija! Increíble. ¡Ese día me lo prometió! ¡Ahhh! 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 Bueno, cuando la veo tu ahí y tenga algo que pueda darles, se lo voy a dar. ¿Qué? ¿No puedo darte algo? Es culpa de ese cabrón del diablo, tengo que estar despierto. A las 5, un cuarto cabrón. ¡Ahhh! ¡No, bonito! Celebrate un poquito. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Qué tronco! ¡Qué tronco! ¿Hasta aquí nomás? Espera, ¿qué hago montar? ¡Hasta aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchos días de noviembre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el relato también! ¡Así como en España! ¡Está bonito! ¡Sí! ¡Está bueno! También en la técnica vocal, en muchas cosas, he ido aprendiendo y creo que ayer lo puede mostrar bien Pero también, de lo que viene para la última jornada del festival que ha sido muy emocionante por distintas razones y que va a vivir esta noche suerte ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Bravo! Y a ti te gusta volar Y yo voy para la playa para apenas pasar No quiero ver tus fotos para no recordarte Ni tampoco hablarte que me lleve el hijo Los dos dijimos adiós ¿No? No, 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 no... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! y nosotros continuamos. ¡Mira, perdón! ¡Desmontamos, Tanti! ¡Desmontamos! ¡Desmontamos, Tanti! Permiso, permiso. Pásamela, pásamela, pásamela Fabi. Si usted quiera, me requiera. Que me presente en el estadio. ¡Súper Cerdo! Si yo hubiese tenido la posibilidad de presentar a mi colega, ¡Preséntame en el estadio, sí! ¡Preséntame en el estadio, sí! Que me presente en el estadio, ¿sí o no? ¡Seba! ¡Que me presente en el estadio! ¡Yo encantado, Padre! ¡Sería genial, eh! ¡Escantado, encantado! Lo dejamos de sorpresa y lo hacemos yo. ¿Quién va a ser el presentador del estadio? Cuente conmigo, lo dejamos ahí calladito y yo lo hacemos una cosa... Porque si lo... No sé quién fue, si fuiste tú, que alguien me dijo, no, lo de Day Yankee, bueno, hagáme una hueá mejor. Hagáme una cosa... ¡Icónico! ...sofá, total. Si ustedes me lo permiten... Yo te lo permito. Yo estaría encantado. ¡Listo, está grabado! ¡Listo, está grabado, mira! ¡Va a salir en el vlog! ¡Vamos, vamos! ¡No se hace flipという, para luego!